San Juan Bautista Valle Nacional es una población del estado de Oaxaca al sureste de México, ubicada en una cañada rodeada de grandes escarpadas montañas al norte del estado, antes citado y a orillas del río Valle Nacional, uno de los principales tributarios del río Santo Domingo, que unidos a él conforma el cauce principal de Papaluapa, cerca de Tuxtepec. Durante la colonia dicha región era conocida como el Valle Arrial. Posteriormente, al consumarse la independencia de México, su nombre cambió a Valle Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Los saluda una vez más, más su amigo Velasco desde San Juan Bautista, Valle Nacional, donde podemos apreciar bellos paisajes. Los invitamos a que nos acompañen a conocer un poco de Valle Nacional. Déjenme decirles que las principales actividades a las que se dedican es la agricultura y el comercio. Muy distintivo a estos lugares las piezas patronales, el 19 de marzo en honor a San José, el 24 de junio, el día de San Juan. Se realizan carreras de caballo, deportes como el básquetbol y el fútbol, quema de juegos pirotécnicos. Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las tradicionales bandas de música de viento. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, los invito a que se suscriban a este canal, compartan el video, comenten y una mancha manita arriba. Muchas gracias. ¡Gracias!